¡Suscríbete y activa notificaciones! No, no, no Oye, ¿nosotros qué hablamos si esa mierda de video que hicimos lo visto 11.000? ¿Verdad? No, no, no Ya, vamos a hacer un video reacción ahora en esta ocasión de un cover que es de Takmi Son unos... pienso, ¿no? Porque lo que yo veo aquí es un muchacho Y bueno, supongo que es un grupo de hombres Tal vez veamos a mujeres, quién sabe, no lo sabemos O tal vez son mujeres pero parecen hombres Así que un saludo para ellos, hasta México Como si te fueran a ver Puta que sal Ya, así que vamos a... a dale Tengo miedo Por favor, no se hagan la víctima Toma tu globo de fan Sí, 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 fan, sí, fan Soy fan ¿Cuántas con mis globos? No, no te parecen Para esta ocasión he traído mi... He traído mi fruta Toma Para 3 minutos Es que no me alcanzó para la cancha y tenía esto nomás Siempre saludable lo hiciera Bueno, nunca y saludables tienen que decir Espérate, espérate, no le abro el hueco ¿Cómo? No, no, no En una vez en la producción Es la mejor producción que nosotras ¿Qué dijo esa chica? Esperen, vamos a volver a repetirlo Buenas piernas Buenas tardes Lo que sea A mí me gustan los cabellos No, no No, no Pensándote hoy No 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 Sobre, por menos ¡Ay! No parece ¿Para qué es eso? Espera, pongamos el mismo Gracias por antojar Sí, primero que todo Y acá todo por el que comemos nuestra frutita de 50 centavos Hasta creo que ni siquiera es de un peso No sabía que iba a haber comida Mira, justo ahorita que me ha pausado el video Están ahí con sus videotes Vale, no me la sobra A lo que voy Es que Había pausado porque Había visto al chico Que tiene mejores ondas que Apocalipsis Y que son más Parecen más naturales Sorry Apocalipsis Ahorita la líder me va a perder Se han ido a una tienda Se han ido a una tienda donde venden comida coreana No se mató un corazón Y ya está Pues ahora se mató un corazón Ya está Casi se muere Eh Te aconse behind Mi mundo es en ti No en ti Eso es loca por ti No sé cómo vivir Y tú sabes hacerme feliz Oh yeah Día tras día Así Ey ey Me quitas a todo lo gris Ey ey Yo vuelvo por ti Tú puedes dormir, lo nuestro es algo anormal Espera, me siento confundida Siento como si escuchara una versión lisa A lo español Pero, o sea, sé que hay el talento Pero falta apoyo No me lo tomen a mal Simplemente siento que tiene esa onda de lisa Lo tomo así Y me gusta súper Está más largo que el mío De agonía Ya estoy en shock La coreografía está chévere Sobre todo no supero el Ah, sí Y cómo está la traición de que estén ahí comiendo nuestras caras Y estén ahí comprando sus fideos Ahí bien chido Basuras Mira, tienes Tienes dinero para peluche ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Ya estoy aquí Yo no tengo acción ¿Qué está hablando? Mucho que el Trafish Hey, la parte nos fue con el Aомanes Yo no tengo acción La década Está en shock Yo no tengo acción Copa Ya los también No tengo acción No tengo acción Supongo que el じゃあ O La ovat Y La их Esa es una cosa que me quiere Cuidado con la onda, chicos Esa es niña hueá ahí Y se puso los huevos Y me refiero a que todo se puso verde Es un nuevo crush Es la reña Me refiero a que todo se puso verde Sin comentario Es que es un cover de BTS Para ser sincero Yo no escuchaba esa canción de BTS Entonces no sé cómo compararla Porque no he visto Me ha dado pena de bailar En serio Me ha dado pena de bailar Aunque en sí Al hacer la traducción del coreano al español Es un poco difícil Ya que no cuadran con algunas palabras Cuando ustedes hacen la traducción Al hacer los coreanos también aquí No lo mencioné Me da vergüenza Lo siento, lo siento Qué pena, te lo hago en tu cara Debieron poner una voz más gruesa Debieron poner una voz más gruesa No una mujer, la verdad no entablaba Más que una de la parte del chico Que sale toda la escena de verde Sus dientes lo peinaron Siento que Él le puso bastante flow Sí, wey Sentí que me brillaban Todo así Me gusta su trenza Más que nada me gustó Que hayan hecho este tipo De proyecto De abrazos Ah, sí Nunca lo había visto Y más que nada Que hayan implementado su imagen Su muñeco, creo, ¿no? Nosotras pensábamos que sería eso Del grupo BTS Pero viendo completamente ya el video O sea, era de ustedes Y la verdad Es como que Está bonito Y está llamativo Y es lo que nos ha gustado Prácticamente Es lo que puedo contar ante mi opinión Y... Solamente sigan Hagan lo que les guste Y que tengan nuestro apoyo, chicos Porque la verdad Sí ha estado muy, muy bien Con esa Con esa Esa es lo que yo iba a decir Gracias Hacemos sus pasas ¿Quieren vernos bailar? En cada rección hay que bailar ¿Por qué no? Ya Esto ha sido Pegadizo Oye, pero no se pueden ver ¿Qué haces? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sonríe Oye, 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 oye Oye, 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 oye No, no, no No, no, no Bála por todas las que ya no están Y por todas las que sufrieron No, no, no Queremos hacer sex No, no, no Fornay, Fornay Are you walking? Ahora, comparte No, no, no 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 Monta el video Creo que esta en mi celular No Que curioso